Hola a todos en este vídeo les voy a enseñar a cómo editar el pie de página en tu tienda de Shopify. Vamos primero que nada a entrar a mi tienda o más bien a la visa previa de mi tienda y pueden ver que acá abajo aparece un pequeño pie de página el cual tiene un enlace de Shopify. Si a nosotros no nos parece adecuado o simplemente queremos eliminar esta parte porque no nos interesa tenerla lo que podemos hacer es primero que nada entrar en shopify.com y luego iniciar sesión en nuestro perfil después vamos a presionar aquí en donde dice tienda online para que se abra este menú y luego en la sección de temas vamos a presionar en acciones y luego en editar código nos va a llevar a una página por el momento simplemente esperamos esperamos un poco más esto puede tardar unos segundos y bien una vez que llegues a este menú presionas en donde dice secciones deslizas hacia abajo hasta encontrar esta carpeta que dice footer.liquid y luego simplemente eliminamos todo vamos a eliminar todo de esta manera o simplemente en donde dice eliminar archivo va a preguntar si estamos seguros de hacer esto presionamos en eliminar archivo presionamos en aceptar y después vamos a echar un vistazo a nuestra página vamos a deslizar hacia abajo y podemos ver que ahora dice que nuestro pie de página ya no se encuentra disponible este es un pequeño ejemplo de cómo puedes editar el código de tu página obviamente tú puedes dejar algunas partes y eliminar otras pero si es la forma más sencilla y bien es así de fácil como puedes eliminar el pie de página en tu tienda de shopify esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios